¿Venemos aquí cuando vuelva el abuelo Fikri? ¿Te parece bien? Sí, pero yo no puedo cocinar. ¿Nilufer puede hacerlo? Bueno, Nilufer no me felicitó y cuando les conté, Gokhan, sigo molesto con ella. La llamé todo el día, pero no contestó nunca. Aún no logro hablar con ella. Bajan, los bebés lo cambian todo, aunque no queramos. Ella será tía, de seguro pronto cambiará su actitud. Eso espero. ¿Ya sientes algo? Aún no, es muy pequeño. Es como un milagro de amor. Hay un ser humano creciendo dentro de ti ahora. Bajan, te amo tanto. Te pusiste mi regalo. Eres muy considerada. Se te ve muy bien, gracias. Gracias a ti por regalármelo. ¿Pedimos algo para comer? Por supuesto, ordenemos. Ay, estoy segura de que pasó algo en la mansión. Ay, ¿dónde está mi teléfono? ¿Cómo tal? ¿Cómo tal?